De nuevo, buenas noches. Este sí es un gran reto. Ricardo, no sé qué es más grande, si el artista o el ser humano, la verdad que para mí es un honor. Cuando me dijeron, me tomaron en cuenta esta noche mágica. Tuve más que agradecerle a Dios la oportunidad de, como les dije anteriormente, reencontrarme con grandes artistas, grandes amigos, e interpretar a una de las mejores voces de Latinoamérica. Que esté frente mío. Maestro, en respetos, gracias. A la deriva en la playa Una rocola que suena Ya mis amigos bailando Todos aquí en puntarenas Es una noche de lluvia Lluvia que moja mi alma Si tú no estás, vida mía Voy a morirme de amor Dime por qué Ya tú no estás esta noche cerca de mí ¿Qué debo hacer Para obtener? Para obtener tu amor Para obtener tu amor Como ayer Punta arenas Puerto de emociones Donde las pasiones Brillan más que el sol Punta arenas Tú me traes Tú me traes Recuerdos De aquellos momentos Cuando di Y mi amor Y mi amor A la deriva en la playa Una rocola que suena Una rocola que suena Una rocola que suena Una rocola que suena Ya mis amigos bailando Todos aquí en puntarenas En puntarenas Soy leña que no prende fuego al hacer el amor Perdónamelo, perdónamelo Contigo no siento lo mismo como antes, mi amor Perdónamelo, perdónamelo Me pides un intento nuevamente Pero no, pero no, pero no Ni amante, ni amor, ni nada No puedo vivir como estoy a dos aguas Ni amante, ni amor, ni nada Si tengo hace tiempo otro amor a tu espalda Perdónamelo, perdónamelo Mi cuerpo no tiembla a pesar de como antes, mi amor Perdónamelo, perdónamelo No hay nada que hagas por mí que me cause tensión Perdónamelo, perdónamelo Me pides un intento nuevamente Pero no, pero no, pero no Ni amante, ni amor, ni nada No puedo vivir como estoy a dos aguas Ni amante, ni amor, ni nada Si tengo hace tiempo otro amor a tu espalda Perdónamelo, perdónamelo Perdónamelo, perdónamelo Perdónamelo Muchas gracias 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 Muchas gracias